¿Y quién sigue aquí? Fernando Castillo, mucho sentimiento Esta canción, no es una más de las que escribo para ti Con un dolor que me desgarra el corazón He venido a decirte adiós, ya comprendí Que soy experto en lastimarte y hacerte sufrir Que soy un loco atormentado, que no sabe ser feliz Que te cansaste de esperarme y que ha llegado el fin Perdón por cruzarme ciegamente en tu vida Por pensar que ya sabía lo que hacía Por fracasar en esta parte de mi vida Perdón por matar tus ilusiones tantas veces Por no ser sencillamente el que mereces Por acabar cobardemente con tu amor Perdón, te pido perdón En torrilla, nadie como tú Me pare ¡Ejey! ¡Ejey! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! Ya comprendí Que soy experto en lastimarte y hacerte sufrir Que soy un loco atormentado, que no sabe ser feliz Que te cansaste de esperarme y que ha llegado el fin Perdón Perdón por cruzarme ciegamente en tu vida Por pensar que ya sabía lo que hacía Por fracasar en esta parte de mi vida Perdón Perdón Por matar tus ilusiones tantas veces Por no ser sencillamente el que mereces Por acabar cobardemente con tu amor Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Upa, upa, 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 upa! ¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa, upa!